¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal So, el día de hoy, por fin, después de un mes, voy a estar platicándoles sobre la historia de mi parto De mi primer, no de mi primer, no, de mi segundo bebé, de mi muñeco Tiago So, yo sé que ya ha pasado un mes y apenas les estoy haciendo el video y todo Pero para poder hacer un video ya saben que es un gran show, un drama So, me quería ajustar primero, obvio, a dos bebés Y ahorita ya, gracias a Dios, ya estoy un poquito ajustada Ya, yo sé que es un mes y es como que súper rápido Pero tengo buenos días y tengo malos días So, ahorita es el nap time de Ulises So, usualmente Tiago ya se adaptó a dormir también durante el nap time de Ulises Es rara la vez que él no se duerma cuando Ulises se duerma So, pero bueno que ya, como que está adaptándose a pesar de que es ni uno su primer mes So, gracias a Dios por eso, espero que sí siga Y si no, pues ya veremos, creo que le adaptamos a Tiago Pero sí, me va muy bien De eso se va a tratar el video del día de hoy Voy a estar tomando también Porque es, mientras ellos duermen Yo usualmente hago de comer O me pongo a comer algo Pero a veces también me como mi Que es un licuado que mi mamá me dijo Que creo que Ana, la tía de Rogelio Le dio el resultado de este licuadoso Es leche de almendra Es yogur, Greek yogurt De fresa, yo lo uso de fresa Y fresas, plátano y espinaca So, ya Se ve un poco, como se dice Como que no se molió bien Pero es que no quería poner el licuador a muy alto Porque Tiago está aquí en la sala conmigo O sea, está dormido Usualmente se queda dormido con Ulises Pero yo lo estoy chequeando cada rato O no, no pasa nada Porque Ulises, pues cuando se duerme Él se queda en el mismo lugar No sé, no sé por qué Pero en su nap time Se queda en el mismo lugar Y en la noche cuando se va a dormir Parece el lombrismo ese para todos lados So, Tiago a veces se queda dormido allá Pero últimamente no querido O sea, se queda dormido en su columpio O sea, ahorita está ahí dormido en su columpio No quise hacer ruido Pero como les digo Tiago es bien dormilón Es bien dormilón So, cuando lo tengo aquí en la sala conmigo Le estoy haciendo de comer Puso la licuadora y no se despierta Pero hoy no quise tomar el riesgo So, ya Estoy tomando mi licuado Toma en mí Está bien espeso Pero es ok Espero no les moleste Que me estoy tomando mi licuado Pero ya Tengo que comer algo Vamos a empezar el video Como les dije en mi video Donde estoy arreglando mis maletas Para el hospital Supe y sabía que Iba a ser Imposible poder grabar Absolutamente todo lo que pasó en el hospital Porque Rogelio Pues obviamente iba a estar Más preocupado por mí Que se haga una cámara ¿Verdad? Obvio Y desafortunadamente Pues mi mamá no puede estar con nosotros En el hospital So, si hubiera estado ahí Pues obvio Yo lo hubiera puesto a grabar Así cada momento Cada instante De lo que pasó en el hospital Pero pues No puedo estar conmigo So Les voy a estar explicando Y platicando lo que pasó Y también después Durante Durante este Que mi distancia en el hospital Grabamos poquito Y después que tuve a Tiago También grabé poquito Y también Rogelio grabó Ciertas cosas En el hospital So, obviamente Tengo Este, videos De eso So Para que también Hacen en cuenta Que no nomás Voy a estar hablando Y grabando Les voy a enseñar también Fotos Y videos Así de los momentos Y todo eso Vamos a empezar Con La fecha de nacimiento De Tiago Tiago nació El 27 de abril Del 2021 So Nació él En un martes A las 39 semanas De hecho Cumplir las 39 semanas Es el lunes Y él nació el martes Vamos a revisarnos A tres semanas Antes de que Teo naciera So, tres semanas Antes de que él naciera Yo ya estaba Teniendo mis citas De cada mes No, de cada semana Cada mes De cada semana So Tres semanas Antes de que él naciera Yo fui al doctor Y yo me sentí así Como que A las 36 semanas A las 36 semanas Ya que tenía Mis citas de cada semana Yo me sentí así Como que Mucha presión Ahí abajo La impresión Presupción Y yo le decía A Rogelio No sé Pero siento que Tiago Ya va a venirla Y tengo un presentimiento Que él ya va a venir Porque siento como Mucha presión Y cuando lo dice Nunca sentí eso O sea Cuando lo dice Yo llegué Hasta las 40 semanas Casi a las 41 Cuando lo tuve Y pues Él nunca 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 Y veía a la otra Estaba bien La doctora La enfermera Era muy Muy buena gente Y era Era muy Suy La señora Me quedaba muy bien Esa cita Que me tocó A las 36 semanas Ella se le ocurrió Chequearme Me chequeó Yo le dije No sé Pero siento Como que a lo mejor Ya bajó No sé Nunca he sentido Y nunca he sabido Porque mi primera Nunca bajó Pero tengo como Un presentimiento Que a lo mejor Mi bebé está más abajo Porque siento mucha presión Ahí Entonces ella me chequeó Y todo De mi sorpresa Que yo sabía Que este Thiago Se había bajado Un centímetro Si yo estaba así Como que Ya bajó Un centímetro Thiago Like Ya van a ser Según yo Ya van a ser Y hasta Como venimos Porque yo digo Nunca bajó Este Ulises O like No sabía Que pensar Y fue cuando Ella me puse Así como loca Que le digo Que yo tenemos que ir Ya nos quiera Comprar todas las cosas Tener todo listo Porque yo no sé Cómo va a venir Like Pueden empezar Un centímetro Y de repente Puedo estar en 4 O 5 O 6 Y pueden hacer Mi bebé ya Yo no sabía Y yo me quise Preparar ya Lo más rápido posible Pasó Esa semana Pasó hace viernes La segunda semana Tuve otra vez Mi cita Y fue con el doctor De hecho Esa cita Creo que fue Mi cita Donde Me hicieron Un ultrasonido Me hicieron un ultrasonido Porque había hablado Con el doctor La cita que tuve Con el doctor Mi ginecólogo Había hablado con él Sobre el peso De Thiago Ulises nació De 8 libras Y como les dije Tuve una experiencia Muy traumática Con él En mi parto Y entonces Cuando fui a mi cita De las 40 semanas Con Ulises Después de que lo tuve Otra enfermera Otra doctora Me dijo Que a lo mejor Mis próximos bebés Van a tener que ser Por cesárea Por el daño Que se Y no que Me causaron Ahí Después de que Tu polices Entonces So hablé con mi doctor Sobre eso Y le dije Que quería chequear Cuál era su peso O él me dijo Que quería chequear Cuál era su peso Para determinar Si si podía Tenerlo normal O tener que ser Una cesárea Porque Basado ahora En el peso De mis hijos Pues mis hijos Son unos niños Muy grandes Porque Ulises Nació de 8 libras 3 onzas O el doctor me dijo Si le nace de más libras Porque con Thiago Si me puse más gordita Y tuve una panza Más grande Que con la de Ulises Y yo O sea Si como que A lo mejor Van a ser de 9 9 libras O 10 libras Quien sabe Porque Pues si tenía Una panza Mucho más grande Y no entiendo Por qué Si Thiago Nació bien chiquito Pero si Me daba mucho miedo Y quería asegurarme De que no pesara Tanto O más Que Ulises Entonces Esa cita Me hicieron En un razonido Y yo le dije A la enfermera Pues no sé Siento como que Ya me bajó más el niño Porque ya sentía Más presiones Entonces Entonces me chequeó El doctor Y pues no Todavía estaba En un centímetro Con Thiago Esa semana Que eran ya Las 7 semanas En esa cita Me dijeron Que Thiago Estaba pesando 7 libras Según Dicen que No es siempre El peso correcto Cuando se chequean Por los unidos Porque hoy no van a saber Exactamente Que peso van a tener Pero la La enfermera Me dijo Que eran 7 libras De ahí terminamos Con el doctor Que pues si Pues iban a intentar A tener A Thiago normal Y si ya pasaba algo Y no Que no Como algún Problema O algo así Que pues ya Me iban a hacer César Pero íbamos a ir A intentar hacer Un parto normal Como con esto Ulises O tenía miedo Pero la verdad No sé Mis respetos Para las mujeres Que tienen cesárea Porque A mí Me da mucho miedo Pensar que me van a abrir La panza No sé Pasé un trauma Muy grande Con Ulises Y no teniendo Lo normal Pero pensar Que me tienen que Acostar Y yo despierte Que me estén abriéndola Y me da un Miedo tan grande So dije No prefiero pasar Otra vez por eso A tener veces Normal Natural A pasar por ese Gran miedo De estar despierta En una cama Y Nomás imaginarme Cómo me están abriéndola Y no puedo So Mi respeto La verdad Para mujeres Que tienen Bebes por cesárea Porque La verdad Son tan Tan brave You know Y yo sé Que a veces Las circunstancias De una cesárea No siempre es Porque uno Escoja tenerlas Pero ya Pasar por eso Y hasta De la recuperación Yo sé Que es mucho más Difícil So Mi respeto Para ustedes Mi mamá También me tuvo Me hizo Por cesárea Y vi Todas mis hermanas O yo también Vi todo lo que pasó Y ya So Como les digo El doctor Ese día me chequeó Y Thiago Seguía aún En un centímetro So Ese día Fue una experiencia Muy traumática Otra vez Porque cuando el doctor Me chequeó No sé De hecho No me quiso chequear Pero yo le dije Que me chequeara Porque no sé Sentí con quien Había bajado más So Él me chequeó Y No sé Creo que fue muy Grusco conmigo No sé A lo mejor No sé No sé No sé qué pasó Pero la verdad El doctor me lastimó Cuando él se salió Del cuarto Me limpie Y cuando yo me limpie Este Y vi el papel Estaba lleno de sangre Y yo Cuando vi la sangre Ay no me puse Me dio tanto terror Ver la sangre Yo dije ¿Qué está pasando? No sé Pensé que A lo mejor Lo estaba pasando A mi bebé Porque estoy sangrando Ya voy a entrar En el parto Y no sabía No sabía qué pasaba Entonces yo Luego le abrí la puerta Y el doctor Estaba afuera Y le dije Que estaba sangrando Y él me dijo No pues es normal Y pues A mi esposo Le empezó a quedar un poco mal Mi ginecólogo Porque pues sí Es una buena persona Y todo Pero Él agarró mucho Y la razón De que para él Todo era normal Y a lo mejor Si era normal Pero pues uno Y una de la preocupación Así como que Estoy viendo sangre Que está pasando Y ya me rombo Asombrados a eso Pues Rogelio Decía Para todo él Es normal Para todo es normal Y yo así Pues en ese momento Sí pensé eso ¿Verdad? So él nomás agarró Y me dio como una toalla Y me dijo Ponte esto Y ahorita se te va a quitar Y dice No, no va a pasar a más Y no solamente Vas a tener unas pocas manchas So ya me puse la toalla Y todo Y salí Y quise entrar otra vez Al baño Y cuando entré al baño Me empezó a salir mucho más sangre Como si fuera como una regla Entonces la verdad Yo me puse como bien mal Y Rogelio estaba en el carro Estaba en el carro Y le mandé una foto Y él se espantó mucho Me dijo ¿Por qué? Y entré al carro Y yo le dije Pues el mismo que era normal Con que no siguiera tanto Que no fuera de más Sino que me pudo ir al hospital Entonces estaba un poco molesto Pero ya nos fuimos para la casa Yo fui a recoger a lo Y eso creo que lo dejé Con la tía de Rogelio Entonces le empecé a platicar Y me puse como a llorar Y pues ella me dijo Dice No, pues Pues sí, la verdad es normal Le vimos Y hay gente que Hay doctores que son un poquito bruscos Y a veces siento que Cuando hacen eso Como que hasta te adelantan Un poquito más El proceso de Para poder aliviarte Entonces como que estaba espantada Pero como que dije Ok A lo mejor Me voy a aliviar Antes porque yo La verdad no quería Ser inducida Era mi temor Que me inducieran ¿Verdad? Entonces ya pasó eso Y ya con Creo que a los dos días Se me quitó La sangre No era mucho sangre Nomás era como Que estaba me echando un poquito Entonces ya A la siguiente semana Fue que Fui otra vez Y esta vez Fui a la enfermera Me chequeó Y todavía seguía Otra vez En un centímetro Entonces así como que dije Nunca voy a llegar Nunca voy a llegar A lo mejor voy a tener Que ser inducida Y así que tanto Eso ya eran A las 38 semanas Ahora ese viernes Todavía tenía 38 semanas Cada lunes cumplía una semana Eso ya ese viernes Fue que me puse a hacer Mi video de hecho De ¿Cómo se llama? De las maletas Yo ya tenía todo listo Yo ya tenía todo listo Y ya Ya estaba nomás Para empacar todo Y irme ya al hospital Cuando mi bebé Se lo quería venir Eso Pasó eso El lunes El lunes Antes de que Diego naciera Ya había cumplido 39 semanas Estaba todo bien tranquila O sea Yo ya estaba A un punto de que Ya estabas incómoda Ya de estar embarazada Ya no podía ni siquiera Dormir a las noches Ya estaba harta De quedar para almenear O sea Con él fue un embarazo Súper incómodo Como dices Fue todo tan Tan bien Y uno Siempre podía dormir O sea Iba al baño y todo Pero No sé No Con Contigo No podía dormir A las noches Ya estaba tan incómoda No podía dormir En ningún lado Ni otro Pero Ya llegó el lunes Y todo Todo estaba normal Igual con el dolor Que tenía en mis dientes Eso ya se me decía normal Porque como nunca Bajó más Dije pues ya Y no like Es normal ese dolor Entonces esta noche Como les decía Yo ya tenía todo listo Ya Ya tenía las maletas Y todo Pero Curiosamente Lo único que no tenía listo Era este Mi board So Era como Lo enseñé en mi video De lo que pasé para el hospital Era como un pizarrón Donde hacían el anuncio de bebés O cuánto pesan El nombre y todo El board Pues obviamente ya está ¿Verdad? Pero lo que tenía que hacer Era que las letras Estaban pegadas Como en el plastiquito So yo tenía que ir Letra por letra Y quitarlas con unas pesitas Que tenían Y uno que venían Con el paquete Entonces no me faltaba Hacer eso Y de pura curiosidad Esa noche Yo creo que lo estábamos viendo Nuestra novela favorita Amor real So Ahora ya hemos acabado De comer Y todavía estábamos Estabamos en la cocina Viendo la Viendo la novela Entonces le dijeron Le vamos a ponernos A hacer este El board You know Tengo que cortar las letras Y yo le dije Como que You know Y yo Ok Ayúdame please Y so Estaban viendo la novela Y estábamos así cortando Y ya Terminé Les metí en las letras Donde tenía que meter Las letritas Y nos fuimos a dormir Todo normal Como les digo Igual tenía mis dolores Pero pues ya se me hacía normal Nos fuimos a acostar Esa noche Y La verdad No sé ni a qué hora será Pero yo siento Que eran como a las 12 Y tanto Cuando me acosté Siempre desde antes Desde que me empezaron A decir que tenía Un centímetro de dilatación Like siempre tenía Como el sentimiento De que No sé Como que Se me va a romper la fuente Se me va a romper la fuente No sé Se me va a romper la fuente Porque siempre tenía ese dolor Como les digo En mi vientre Entonces siempre tenía Ese sentimiento Pero esa noche No sé por qué Pero me levanté Me levanté A hacerle la pipí No sé cómo explicar Ese momento Pero me levanté A hacerle la pipí Pero me levanté Como que Usualmente Aunque tenía mi gran panzota Podía levantarme bien Nunca ocupaba ayuda Pues para levantarme Ni nada Me acuerdo que Estaba dormida Pero estaba dormida Y yo estaba como Pensando muchas cosas En mi cabeza No sé por qué No sé cómo Escribirles ese momento Pero yo sabía Que estaba dormida Pero no estaba dormida ¿Entienden? Más o menos Que estaba pensando como No sé No sé a lo mejor Yo mi cuerpo ya sentía O yo ya sentía Como que ya Ya me iba a aliviar Esa noche Quién sabe Pero estaba dormida Y entre no dormida Entonces me acuerdo Que tenía muchas veces A hacerle la pipí Y le dije a Rogelio Como que me levanté Media Como exagerada Media chillona Y le dije Rogelio por favor Ayúdame a levantarme Porque no puedo levantarme Entonces Rogelio Me ayudó Me agarró de la espalda Y me levantó así Y me fue a hacerle la pipí ¿Verdad? Pero yo me acosté Que así como Media chillona Como que no sé Ya no aguantaba Yo ya estaba harta Ya Entonces me volví a acostar Y todo Y no sé por qué Pero estaba dormida Y cuando estaba así como Acostada dormida Sentí como que Me estaba bajando Algo Yo sentí como que Algo me estaba bajando Creo que es lo que le llaman El mucus plug O es como Una cosa mucosa Que te baja según Y cuando te baja Eso se te rompe la fuente Pero pues yo podía sentir Eso Es tan raro Yo sentía como Me estaba bajando Yo estaba así dormida Y sentía como Me estaba bajando Y yo cuando sentí eso Me paré rápido No sé De una cara La fuerza Porque le digo Que antes de eso Y me marré a mi Y le dijeron Que me ayudara a pararme Pero yo me paré rápido Y me bajé De la cama No sé cómo Chimplados le hice Pero me bajé Y cuando yo me bajé Se me vino Se me rompió la fuente Y yo Right No podía creerlo Yo así como que Oh my god Soy una bruja Porque siempre Siempre me interesa Estuve como Se me rompe la fuente Un día de eso Yo sé Y me dio En la noche Se me rompió la fuente Literal cuando me bajé De la cama Sentí Pero no fue mucho Nomás Es como dicen Como que te meas Pero no sientes Que te meas Nomás sientes Como que se te viene El agua Y ya Y yo Literal me quedé Viendo así como que Y le dije Rogelio Rogelio se me rompió la fuente Y cuando dije eso Rogelio Saltó de la cama Y neta que yo estaba Con un miedo Yo estaba temblando Y yo así como que ¿Qué va a pasar? Y yo así como que ¿Qué va a pasar? Y yo no supe ¿Qué hacer? Y estaba hasta temblando Y quería llorar Rogelio brincó Tan emocionado Que se vamos a agarrar Las maletas Y no agarrar Y no ponte la ropa Y todo Y él bien emocionado Y yo así ¿Por qué estás emocionado? Y yo Literal A lo mejor Él fue obvio Porque ya estaba emocionado Pero yo estaba emocionada Pero a la vez Estaba con el pensamiento De que Dios mío Ya va a empezar Otra vez Y no sabía Que iba a pasar Y no picas Tenían miedo Decía ¿Qué tal le pasa otra vez Todo lo que pase Con Luises? ¿Por qué estoy llorando? Rogelio se puso A meter todo En el carro Y no Todas las maletas Como les digo Esto es tan raro Porque Yo Esa ni una mancha Como les digo Hace las En mi Y mi pizarrón de letras Y fue lo último Que me ocupaba Y no Y es lo último Que hice Y esa misma noche Lo hice Eso era como que No sé Wow ¿Cómo son las cosas Sino que Usé esa misma noche Hacer eso Como que Era Dios No sé No sé Me pongo a pensar Esas cosas Como que No sé Era Dios Que sabía O ella Me estaba preparando Sabía que me faltaba Hacer nada más Eso porque Yo soy un especial Para esas cosas Para los anuncios Y para hacer Cositas así Para mis bebés So Thank you God Por darme las ganas De terminar De hacer mi por Porque si no Me hubiera llevado A ese por Porque me hubiera Me hubiera vuelto loca Porque Era especial para mi El anuncio De mi bebé Pero anyways Se pudo hacer todo Metió todo Al carro Y todo Y pues en el camino Para allá Me sentía muy cómoda Tenía mucho miedo Ya me estaban empezando A dar Las contracciones Entré por el Porque eso era A la 1 Creo que mi fuente Se me rompió Como a la 1 40 Porque Rogelio Fue el que vio la hora So él dijo Que eran a la 1 40 Cuando se me rompió La fuente A la 1 40 De la mañana Se me rompió La fuente Y ya estábamos En el hospital Como para las Dos y media O so So llegamos Por el emergency room Y de ahí De la parte De emergencia Después de que hicimos Sang in Me subieron Para la parte De labor And delivery So debe tener bebé Pero antes de meterme Ahí Primero me metieron A una área Donde te chequean Antes O no te meten Directamente a un cuarto Te meten a un lugar Donde chequean De verdad Y no vas Estás en labor de parto Y cuántos centímetros Se bajó Tuve y todo So ya Llegué allí Me metí Y estaba Allí un rato sola Porque tenían que esperar A Rogelio Después vino La doctora Me chequeó Y todo Y fue que La doctora Me dijo Que ella tenía 4 centímetros De dilatación Y yo así Como que ¿Cómo? Estaba en Showway I was like Ya estoy Ya estoy Ya estoy Para Tener a mi bebé No fui a creerlo Que esta vez Yo no iba a tener Un parto No inducido So Después de que La doctora Me dijo eso Ella me dijo Que ya me van a dar Un cuarto Y todo Porque iba a empezar Mi labor de parto Y todo eso So ya rezó La doctora Y todo Y no me acuerdo Por qué Creo que le pregunté ¿Cuál era el doctor El que estaba en cargo? Porque cuando yo me alivió Ulises No me alivió A mi Mi ginecólogo Regular Me alivió Otro doctor Que estaba en turno So se tornean Mi ginecólogo Él tiene el turno De la mañana Si De las 7 para Para adelante So De las 7 de la mañana A las 7 de la noche Está él Y de las 7 de la noche A las 7 de la mañana Está el otro Que me había aliviado Ulises So Estaba él en ese turno Y yo le pregunté Pues a la doctora ¿Quién estaba en turno? Y ella me dijo Que estaba él Y yo le dije Por favor Yo no quiero que me alivie Ese señor Yo no quiero Yo quiero a mi doctor Por favor Y me dice ¿Me puedes decir ¿Por qué no quieres que él Sea tu doctor? Y yo le dije Es que No le dije por qué Pero simplemente Le dije que tenía Una muy mala experiencia Y pues hoy se me puso Como bien sentimental ¿Verdad? Porque Del pensamiento De mi Mi parto con Ulises Y luego del miedo Que tenía en ese momento Todo Eran muchas cosas De luz Me puse así Como que bien Como sentimental Con miedo Entonces me dijo Es que Dice Él está aquí Hasta las 7 de la mañana Esperemos que tu bebé No no hagas que parar En ese entonces Y no tienes que estar después Y no Si él está aquí Él le tiene que aliviar No hay otro doctor Que te pueda aliviar aquí Dice I'm sorry Que tú me hiciste Una mala experiencia Con él la vez pasada Y igual que yo Le había comentado Que tuve una experiencia Mala con las enfermeras De hecho No más Una de ellas Fue la que tuve Una buena experiencia Y después de ella Ya no tuve buena experiencia Con las hermanas Entonces me dijo Lo bueno de esto Es que Ya hay muchas enfermeras nuevas Y en ese entonces Cuando tú te le dices De tu primer hijo Pues ya casi todas Ya no están Ya son más nuevas Entonces si yo te prometo Dice que yo voy a escoger La mejor enfermera Que tenemos aquí Dice que te sientas bien Y te sientas a gusto Y no tengas miedo Y yo así Pues Pues si le tuve Como mucha confianza ¿Verdad? Entonces ya me metieron Para el cuarto Y todo Me empezaron a poner Todas las cosas Me pusieron mi IV Y ya entró mi doctora Que Mi enfermera Pues pero Ay señora Creo que se llamaba Miss Lisa Y esa autora Fue La mejor Enfermera del mundo Like Yo pensé que Mi enfermera Que me dio Olivia Como dice Era buena Pero esa señora Se pasaba de buena Like Era como Un ángel Era señora De verdad Creo que para las 3 Ya estaba Ya estaba a 4 centímetros A 4 centímetros Creo Anyways Todo estaba pasando Súper rápido Like Todo estaba pasando Muy rápido Like Era Como lo hice Como les digo Fue inducido Era más lento Todos nos iban a caminar Ya después Me rompieron la fuente Era Todo era así Muy rápido Y pasó Like Mencionó Un miércoles Y ales El futuro Estaba un sábado So aquí entré Y luego Cada hora Estaba pasando Un centímetro Y uno So Todo estaba Haciendo muy rápido Me conectaron Al IV Y se hacen Mis Mis contracciones Son como En el momento Súper dolorosos Que te están muriendo Y yo Como dices También Cuando me Te dan Me contracciones Yo sé Yo estoy tan doloroso Porque Yo hasta le pedí Adiós Por favor Dios Perdóname Perdóname Dios Ay no sé Ayúdame Por favor Dios Siempre 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 Que me daban Una Construcción Y pedí Dios Que por favor Me ayudara Porque Siempre me dolían Mucho Me dolían Demasiado Pero Pero Nunca Llega Al punto De Llegar A gritar Porque Yo me acuerdo De Cuando Dices Mi vecina Que estaba Al otro lado De mí Esa mujer Gritaba Bien Feo Cuando tenía Contracciones Gritaba Horrible Y yo me acuerdo Que me decía Rafael Tú respira Por la nariz Y saca Por la boca Y así Para que Entre menos Seas Como Entre menos Lo hagas Y no menos Se van a sentir Las contradicciones ¿Verdad? Entonces Yo hacía eso Y me ponía A decirle A Dios Que me ayudara Y así Dios Por favor Ayúdame 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 Cada vez que me dan Una contradicción Le pedí a Dios Que por favor Me ayudara A soportar Ese dolor Pero en realidad No porque Yo no soporto Mucho El dolor ¿Verdad? La doctora Me empezó a preguntar Si iba a necesitar O si iba a querer La pidurar Entonces Le dije Sí Sí Yo la voy a querer Porque la verdad Yo no aguanto No aguanto Las contradicciones No las aguantaban Entonces Me dijo Que estaba bien Que me la llevan Pero primero Me tenía que acabar Una bolsa Una bolsa Que me habían conectado Pero era un líquido Que me tenía que acabar Todo ese líquido Me tenía que pasar Al cuerpo Ese líquido Eso era una bolsa Grande de eso Me dijo Cuando te acabes De pasar Todo eso De cuando te vamos A poder El epidural Entonces le dije Que estaba bien De hecho Me había dicho Antes de eso Porque la verdad Me había mucho dolor Me había dicho Que me podía dar Como un tipo De medicina Como para Para que no sintiera Mucho dolor No era como una epidural Pero es para que no sintiera Mucho dolor Pero me dijo Que si me iba Como a potejar Dice Orgelo Te vas Te vas A hacer sentir Como dolgada Y pues si Dijo que era Un medicamento Muy fuerte Y que me ibas Como a poner Medida No se como Entonces yo dije No yo no quiero Sentirme así Yo pues Quiero Poder descansar Y no Por la neta Se me hizo como eterno Pero ya por fin Creo que tenía como Cinco No tenía Seis centímetros Cuando por fin La doctora me dijo Que ya podía Podía hablar Al señor Porque me pusieran Epidural Muchas personas Mucha gente dice Que la epidural Es muy dolorosa Y todo Pero la verdad Yo cuando lo hice Tampoco sentí Sentí el dolor De la epidural Nunca sentí Que tan dolorosa Siento que para mi Las contracciones Están mucho más dolorosas Que la epidural Porque nunca sentí nada La neta No siento No 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 me acuerdo En mi memoria No estaba ningún dolor Tan grande Que tener al bebé O las contracciones Si no Es lo único doloroso Para mi Nunca sentí dolor Cuando me estaban Haciendo la epidural Todas somos Diferentes Tenemos dolores Diferentes Durante el parto Pero para mi La epidural Pues no fue No fue dolorosa So ya pasó eso Y llegó el señor Me empezó a preparar Me subieron Para tener Al que me pusieran La epidural Los mujeres Se puso en frente De mi Y la doctora También se puso En frente de mi Y como les digo Esa doctora Era un ángel Me acuerdo Que en ese momento Cuando el señor Estaba preparando Todos me estaban empezando A dar las contracciones Y yo me acuerdo Que me dio Una condición Tan dolorosa Que sentía Como que Como que me quería Desmayar Y yo creo Que ella se dio cuenta Porque cuando Me dio Esa Esa contracción Y ella se me quedó Y yo me acuerdo Ver los ojos A la señora Ella era una señora mayor Pero esa señora Me dio con los ojos Como Como madre Sentía como si Estuviera mamá Y conmigo La neta Porque esa doctora Era tan linda Me acuerdo Que me dio Y me parecía los ojos Como una preocupación Como No sé Una preocupación Tan grande Y se me quedó Viendo Y dijo Estás bien ¿Qué pasa? Te vas a desmayar No te desmayes Y yo le dije No está bien Solamente es una contracción Entonces Le dije Que gracias Le dije Gracias por preocuparse Digo Ya pasó eso Me pusieron A la epidural Y ya después Después de un rato No es como Inmediato Pero sino que Ya después de un rato Fue que Ya no sentía Nada literal Me sentía tan cómoda Y todo Se fue el señor Me pude acostar bien Me tuvieron que poner Obvio La La Bolsa esa Para Es un epidurón Que puedes mover No puedes mover nada Solo tienes que meter Una bolsa Para que Haga de la pipí Se va la pipí Para allá Esa bolsita Me hicieron Me hicieron eso Y ya después Cuando pasó Todo Y ya estuve Acostada Bien Relajada Este Mi enfermera Mi enfermera Agarró Y se puso Al lado de mi Y me dijo Que me iba a hacer Un masaje En mi mano Agarró Agarró Una cremita Y me dijo Te gusta El olor De Creo que era Sniper duro No sé Que era Es como Un sabor No sé Que fue Sabor Era como Una cremita Se colía Bien dulce Y yo le dije Si está bien Entonces agarró La crema Y me empezó A sobrar La mano Y me empezó A sobrar Así A sobrar La mano Para que Me sintiera Mejor Y todo Y yo así Like Wow Que señora La verdad Es Una persona Que de verdad Ama su trabajo Porque no Cualquier persona Es así De una contigo Y uno Se notaba Que le gustaba Mucho Y lo que estaba Haciendo Y uno La hizo Trabajo De enfermera Y de cuidar De los demás Y fue En ese momento Que podemos Hablar bien Y me empezó A decir Que 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 ella Era enfermera Y que era De Florida Y que ya No sé Conceño Llevaba Ya En esa carrera De enfermera Pero que le gustaba Mucho Y me decía Que era Una enfermera Como de esas Que viajan Y eso Sufrí Entonces No De verdad Como le digo Era un ángel Caído del cielo Porque era Tan linda Conmigo Tan Tan cariñosa Y se preocupaba Mucho Ya pasó Si estaba Más calmada Y me dijo Descansame Porque Por lo que iba a pasar Y no Aparte De que Ya había Pasado Todo Y ya Sabes Que no Me iba a Inducir Nada Pues tenía Mucho Miedo Todavía Tenía Mucho Miedo De que Fuera Pasar Lo Mismo Entonces Ya Como me dormía Un poquito Y me despertaba Y así Ya pasó el tiempo Ya había Arreglado Todo Y había Arreglado El comité De Thiago Ya para Cuando se hubiera Listo Ya Ya Todo Ya está Preparado O sea Ya Ya No Estamos Esperados De momento Hello ¿Ya le sentó? Muy bien A lo traigo Thank you ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo en la cámara? Quiero decir Que Está pasando muy rápido todo So Cuando no acabo Vamos a hacer un videito Pero ya Ya estamos ahorita Ya estamos a más Para hace dos horas Estábamos como a 7 centímetros Y llegamos aquí a las 2 3 ¿A las 3? So mi foto se me rompió A la 1.50 Llegamos aquí como a las Estábamos aquí ya más Como a las 2 y media ¿No? Y ya Uy te jodas 8 8 8.20 Casi Todavía no me he venido a chequear No me está manoseando esta vez Gracias a Dios Y ya Ya me puse una figura Listo Más estamos esperando Para apujar Ok Baje ya Sabes que siento que A lo mejor se bajó rápido Porque me estaba moviendo mucho Como me pusieron en el pie O cuando me paré Espero que no se haya aguaponado Poquito Como que si se haya bajado Aunque esté bajando todavía ¿No crees? Sí Pues ya Ya me lo van a hacer Gracias a Dios So next time Que nos vemos Ya va a estar aquí En nuestros brazos Ok Nuestro Otro Aparece entonces Mi enfermera La señora Lisa Me enseñó otra Me presentó otra enfermera Que se llamaba Miss Dawn Y me dijo que iba a ser Mi próxima enfermera Dice yo Yo la escogí Especialmente Y ella es una de las mejores Enfermeras Que me dio así Y me sentí tan especial Y no Conversaron Las buenas enfermeras Y así Ella se despidió de mí Y me dijo que Era un gusto Haberme conocido Y que es verdad Que podría Que podría tener El niño ese día Para poder conocerla Y pues ya Esa fue la última vez Que vi a la doctora Desafortunadamente Y me da mucha tristeza Porque Ay You know Me sentía tan agradecida Con ella Y me siento De hecho Yo no creo que Que se contó tan bien Conmigo Pero ella Se despidió de mí Y ya Me tocó Esa enfermera Que les digo Que Ella me dijo Que también Una buena doctora Y pues sí Pero ya como A las 10 Creo que ya estaba La doctora Me estaba chequeando Yo no soy A las 7 Ya estaba A las 7 Ya estaba A las 6 centímetros A las 8 A las 7 A las 9 Ya estaba A las 10 A las 9 Estaba a 10 Pero no sé Qué tipo de cosas son Después de las 10 Sino que No exactamente A las 10 Te hace empujar Creo que tienes que esperar Que beben Paje más No me acuerdo Pero como les me pasó Lo mismo que Ya cuando estaba A los 10 centímetros O les voy fue antes Me empezaron a poner a pujar O sea fue que Entró la enfermera Y todo Y entró con un Este Un muchacho Que era como Era como ¿Cómo se llama? Como estudiante De Por ¿Cómo se llama? Yo le dije que estaba bien Yo le dije que estaba bien Creo que de ahí La doctora me dijo Que tenía que posicionarme Y no Teníamos que empezar A intentar Ya que tenía Las 10 10 centímetros A que el bebé Bajara más Y no Para que ella pudiera Yo tenerlo Y tenerlo Y aliviarme Entonces La doctora Me dio una pelota Una pelota grande Y me dijo que Me lo pusiera Entre medio de los pies ¿Qué es lo que? ¿Ok? ¿Para que esto? ¿Para que tu botón? No 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 lo sé No lo sé Con mi espalda ¿Mamá? Ok, vamos a probarlo No queremos que Te asustes 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 Básicamente de las 10 hasta que Tiago nació, me estaban poniendo a pujar, me estaban pujando y pujando y pujando y la verdad pujar con mi temporal es como lo más raro, es lo más raro porque me acuerdo de cuando, antes de que me liberara de este olíces, me acuerdo que mi mamá tenía una amiga en ese entonces, este, que normalmente y no ella falleció, pero yo estoy tan agradecida con una señora porque me acuerdo que yo la fui a visitar y yo me estaba diciendo que cuando tú dices, este es aliviándote, porque como le dijo mi mamá, tu es cesárea, me dijo cuando tú te estás aliviando, tú sientes muchas ganas de hacerle la compuencia, tú puja, tú puja, como si estuvieras haciendo de lo hice porque ese es tu bebé queriendo salir, entonces eso me ayudó mucho cuando yo me estaba aliviándote y yo sentía esas ganas, porque si no hubiera salido eso, la neta yo no se me hubiera aguantado porque yo no, sentir que te vas a hacer el baño, porque si hay mujeres que se están en el baño cuando están aliviándose pues la verdad me hubiera dado mucha pena, you know, like, ser madre primeriza y pensar, like, tú no vas a hacer el baño, mejor me voy a aguantar pero no, y me decía, no, si tú sientes esa sensación de hacerle el baño, tú puja, porque es tu bebé, you know, like, tu bebé va a salir entonces, así fue que nació, te estuviste, you know, estoy tan agradecida con ella porque me dijo eso, y ya, you know, like, me pude aliviar so, ya ahorita con Tiago también, you know, like, tuve ese mismo pensamiento de que, you know, que sentía esa sensación de que era ese del baño, me iba a pujar y ese de que lleva mi bebé pero, pues, antes de eso, que les digo que me pueden apujar para que bajara más Tiago yo no sentía nada, you know, like, ellos me hacían pujar y la doctora, la enfermera veía cada vez que una contracción me decía puja y me ponían a pujar y todo, me ponían así, de posiciones y todo y pues se siente muy feo porque me daba la contracción y yo no sentía dolor si yo no sentía dolor, yo como, yo me ponía a empujar y sentía que estaba haciendo nada yo digo, yo siento que no has hecho nada, yo decía, estoy mute y yo le decía a Rafael, después, you know decía yo, me decían pujar y yo empujaba tanto y todo pero yo sentía que no hacían absolutamente nada, you know, like, me casaron como bueno, pues yo sentía a los cursos y si estaba haciendo un cambio, you know y Tiago estaba bajando más pero pues yo sentía como que era, you know, empujar porque sentía que pujaba, empujaba y no sentía absolutamente nada, you know so ya me ponían a pujar como una hora una hora antes de pujar empecé a sentir como esa sensación de querer pujar, como les digo como de querer hacer del baño ya me empezaron a dar otra vez esas sensaciones y yo dije, ya, ya, ya me dijeron ya es tiempo, ya venía el bebé yo así como que tenía tanto miedo de eso me dijeron que ya era tiempo, que ya le daban al doctor me entró un miedo como que, oh my God, no puedo creer ya es tiempo emoción y mucho terror mucho miedo entonces ya fue que entró el doctor Jordan está aquí hola hola ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? y se empezó a cambiar y todo y empezaron a entrar muchas enfermeras y me dijo puja, puja y yo cuando el doctor me dijo eso me trajo tanto miedo y se empezó a mi captura peruca hola mi amor hola este me dijo puja entonces cuando él me dijo que pujara yo tenía tanto miedo ya quería ya que terminara todo porque la diletera yo ya estaba ya cansada yo ya quería ya que saliera Diego me puse a pujar pero no pujé le me puse a gritar no quiero llorar porque lloras de felicidad puja a ver puja a ver ah, ah, ah puja a ver ¿estás aquí? pues no sube las piernas y puja otra vez otra vez otra vez otra vez no hable eso es la última vez gotcha ��anos vamos velanos sigo sigo La grite bien feo, entonces me dijo, no grites, no grites, quiero que empujes, no grites. Entonces ya fue que me puse a empujar, a empujar, pero yo sentía como el doctor, como la cabeza de Tiago me estaba saliendo. Yo sentía todo, pero no sentía dolor, nomás sentía como eso de él salir, yo sentí todo eso, todo, no sé por qué, pero lo sentí y ya después nació Tiago. ¡Suscríbete al canal!